Lugano Restaurant presenta Estas son las 8 de Ángulo En un solo día se acumularon 12.000 casos de COVID-19 en México, mientras que en Durango se registraron 86 contagios y sigue en aumento la cifra de sospechosos, así como las muertes que hasta ahora son 2.467. Será general el regreso en agosto a clases presenciales en el país, aseguró el presidente López Obrador. No habrá problemas de contagios en las aulas porque está demostrado que el coronavirus afecta más a los mayores y no hay defunciones de niños. Estamos preparados en Durango para regresar a los salones el 30 de agosto. Confío que la pandemia nos permita iniciar el ciclo escolar, dijo el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres. De aumentar los contagios no pondremos en riesgo a maestros y alumnos. Ya se encuentran en la capital del estado las vacunas contra COVID-19 destinadas para las personas de 40 a 49 años. Se realiza la logística necesaria para su aplicación. Inician los preparativos para la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto, en donde se cuestionará si se enjuicia a los expresidentes. Se suspende la propaganda gubernamental de los tres niveles, informó la vocal consejera María Elena Cornejo. Es un distractor la consulta ciudadana del gobierno federal. Las autoridades están más atentas de este tema mediático. La ley no se consulta. Ojalá que los ciudadanos no caigan en esta tranza, externo al diputado local Carlos Maturino. Se registró una deserción del 7% de las preparatorias del COBAED en el pasado ciclo escolar, informó su director general Víctor Hugo Castañeda, quien mencionó que ya inició el proceso de inscripción. Firma la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela y Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, un convenio de promoción en el municipio para la plaza de guardia en la institución federal. Funerales Hernández presentó